Campeonatos en WWE, ¿se acuerdan del tejemaneje del campeonato 24-7? No, cualquier cosa menos este baile, cualquier cosa, cualquier cosa. Me como 10 kilos de sardinas crudas, pero no bailen, por favor. No me atormenten de esa manera. Hasta perdí la idea. ¡Chante! ¡Tómetelo! Aquí vamos. Toma de árbitro rápidamente, Chante, usando su tamaño. ¡Vamos, Chante! ¡Vamos, Chante! Amigos, no lo olviden, Elimination Chamber, última parada. En nuestra ruta hacia WrestleMania. Dante otra vez, usando su fuerza y su tamaño para poner a gozar a Tozawa. ¡Y otra vez! Como diría Xavier Woods, ¡es nasty! Buscaba a la tercera, la tercera no llega. Tremendo candado ahí arriba en la azotea. ¡Wow! Es como hacerle un candado en una chimenea. En lo más alto de la casa. ¡Y Dante! No lo suelta, sin embargo, Akira. ¡Ay, ay, ay! No lo suelta Akira, preocupado Maxine. ¡Oh! Cayó parado, Dios mío. Fue como una salida del sol forzosa. ¡Y! ¡Y! A las cuerdas, viene con el rebote. Dante viene con el rebote. Así es, de su propia inspiración. ¡Qué día postre, Akira! Coge tu flan de coco. ¡Y! Ahora sí que vas a ver de qué lado más cala rana. ¡Ay, ay, ay! ¡Al esquineros! Bloquea las intenciones de Chante. ¡Oh! A mí me encanta llamarlo así por cariño. Ya lo sabe porque es pana. Dante Chen está en peligro. Akira Tozabo ha tomado control. Chante, Chante, Chante. ¡Chante de ahí! ¡Chante de ahí! ¡Oh! ¡Vuelta al mundo con que abrador aterrizaje forzoso! Y Maxine, o cierras la boca, o te vas a tragar 10 boscas. Sigue, Chante, sigue. No le escuches, no le escuches. ¡Y! ¡Y! ¡Al esquinero! Con un impacto horripilante. ¡Pobre espalda! Chante, no te apiades. ¡Vetele chola, hombre! ¡Que ya llegas tarde! ¡Y se acaba la comida! Y esquina contraria de la misma manera. No te descuides, que Akira te puede estar jugando Kikiriwiki. ¡Ey, uno! Está tomando lecciones de actuación con Otis. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. A lo mejor nos está engañando todos. ¡Eh, uno! ¡Engancha la pierna! ¿Para cuándo lo vas a dejar? Y hablando de piernas, esta vez la usa, efectivamente, esa rodilla para triturarle el centro de la espalda a Tosawa. El universo presente, aupando al favorito. El favorito de ellos, me imagino que Tosawa. Pero aquí no se trata de favoritismos, se trata de quién es en el trabajo. ¡Sí! ¡Oh! Aterrizaje forzoso a la pierna de Chef. ¡Uno! ¡Gosli! ¡Chante, Chante! ¡No lo suelte, Chante! O debería llamarte Chantico, pues, para ver si te emocionas más. Dante Shen tiene muy buen tamaño, tiene muy buena fuerza, tiene muy buena técnica. Pero aquí eres Akira. Aquí el rival puede tener cualquier tamaño. Lo desenrolla y vuelta al mundo. Y otra vez le repite la dosis. Esta espalda está triturada. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Bueno! Te voy a... Te voy a... Mira. Mejor me callo. Mejor me callo. Te voy a dar tres segundos para que termines con la cuenta de tres, señor árbitro.